hola qué tal amigos bienvenidos todos sean a mi canal para los que no me conocen mi nombre es jara gutiérrez y esto es guti tv como ya lo leyeron en el título amigos y me lo han pedido muchísimo aquí les traigo la segunda parte de las palabras trinitarias las palabras trinitenses que no los enseña ningún diccionario y ninguna otra persona que no sea nativo pues quédate en este canal ve el vídeo completo y si es primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas así que comenzamos comenzando este vídeo quiero enviar un saludo a todos mis suscriptores a todas las personas que ven este este vídeo y que hacen posible esto realidad entonces comenzamos con la número 1 y la más importante en este top número 12 súper importante para todas las personas que piensan venir o que ya viven aquí y aún no lo saben la primera palabra es la palabra y no esa palabra es significa y uno viene del inglés regular y uno pero aquí lo dicen como más rápido y no es simplemente una expresión en el número 2 tenemos la palabra big man team esa palabra significa básicamente como serios lee significa como seriamente me estás hablando seriamente es una expresión la palabra número 3 en la palabra one esa palabra significa básicamente como qué pasa o qué está pasando como what's up o what's going on básicamente eso lo que significa cuando escucha en la calle un saludo como one girl one boy ya sabes a lo que se están refiriendo amigo en el puesto número 4 número 4 tenemos la palabra o gosh eso es una expresión bien sea en alegría o en tristeza o si te estás haciendo esperar tú dices o gosh o gosh me hiciste esperar tú mosh ya sabes lo que estás refiriendo es una expresión en el puesto número 5 tenemos la palabra dotis la palabra dotis viene o significa idiota o estúpido es como una expresión en el verbo en el inglés regular bien proviene de la palabra down la que dotis cuando te escucha en la calle ya sabes a lo que se están refiriendo así que ten cuidado continuamos con la palabra número 6 la palabra número 6 es la palabra bubbly bubbly esa palabra amigo significa cuando una persona es ventajista es una es cuando una persona por ejemplo toma algo sin pedir permiso por ejemplo tu hermano tu hermana tu tía cualquier familia agarra tu teléfono sin pedir permiso es un ventajista está haciendo que te obligue a darle algo que no es suyo no sé si me explico eso es una palabra es una persona ventajista así que bubbly ya sabe lo que significa en el puesto número 7 en el puesto número 7 tenemos la palabra guiado esa palabra significa chica en inglés normal es o proviene de la palabra guirlo aquí en trinidad de tobago le quitan la r y se escucha así guirlo es muy común escuchar eso en el puesto número 8 en el puesto número 8 tenemos la palabra douglas como lo ven en pantalla esa palabra significa una persona mixta una persona mextiza es como una mezcla entre africano y una mezcla indiano eso se le conoce una persona douglas en el puesto número 9 en el puesto número 9 tenemos la palabra malchu si amigo malchu esa palabra significa mal ojo o malos ojos por ejemplo cuando una mamá tiene los un niño en un brazo la persona cierta persona cierta madre le dicen a la persona no te acerques y no le eches malos ojos a mi hija o le puedes echar malos ojos esa persona eso se le conoce en trinidad de tobago como macho así que ten mucho cuidado en el puesto número 10 llegamos al top número 10 tenemos la palabra chunqui la palabra chunqui significa un poquito o pequeñito entonces ten cuidado proviene del inglés regular a little bit en el puesto número 11 en el puesto número 11 tenemos la palabra guayán así amigos esa palabra significa una persona mala conducta o una persona que tenga siempre una actitud negativa se le conoce como una persona guayán así que tenga mucho cuidado cuando escuchen esa palabra o si están cerca o alrededor de una persona que escuchen con ese nombre guayán en el puesto número 12 y último de esta lista porque me lo han pedido mucho tenemos la palabra skylar skylar si amigo esa palabra significa perder tiempo es cuando una persona pierde su tiempo los los utilizan mucho las profesoras en las aulas de clase con los estudiantes le dicen stop skylar detente de perder el tiempo y ponte a estudiar entonces amigo espero que le haya encantado y que le haya hecho de mucho provecho este vídeo que me lo han solicitado y me lo han pedido muchísimo estas palabras que le estoy enseñando no las conseguirán en ningún diccionario es inglés un poquito se conoce como el inglés criollo y inglés criol así que sí espero que te haya gustado hayas aprendido y lo más importante que me apoyes con un like deja un comentario positivo a me lo sabe por aquí abajo y lo más importante que te suscribas y lo comparta así me estarás apoyando y si no has visto aún mi primer vídeo te lo dejo por acá para que vayas al primer vídeo y aprendas más palabras trinitenses así que nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo